La tarde de este sábado 11 de diciembre se registró una explosión en Tultepec, en lo que el ayuntamiento municipal llamó un aparente polvorín clandestino, localizado en la colonia El Mirador de la Demarcación. Cámaras del C5 del Estado de México captaron el momento exacto en el que el polvorín explotó, lo que generó una columna de humo que alcanzó aproximadamente los 10 metros de altura. El humo comenzó a extenderse en el perímetro, por lo que luego de una llamada al 911, elementos de protección civil mexiquense de la policía estatal y unidades médicas apoyan en el lugar para brindar ayuda, así lo informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Usuarios de redes sociales también lograron captar la gran columna de humo que se alzó luego de la explosión, desde distintos ángulos. ¡Gracias!